El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, manifestó que el verdadero periodismo debe ser un antídoto contra el cinismo. Al entregar el Premio Nacional de Periodismo en su calidad de presidente del Consejo Ciudadano que le otorga, señaló que el periodismo debe practicarse sin importar que se exprese en radio, caricatura, letra escrita o en el lenguaje que sea. No importa cómo se expresa en la televisión, en el radio, en la caricatura, en la letra, en la voz, en el lenguaje que sea, el verdadero periodismo tiene que ser un antídoto contra el cinismo. Y para eso nosotros mismos tenemos que vacunarnos y tenemos en consecuencia todos que aprovechar a esa profesión maravillosa, a ese oficio extraordinario que representan ustedes. Narro Robles dijo que esta profesión es en la que todos los días se vuelve a empezar y por ello hay que estar preparado para atreverse, para equivocarse, para fracasar o para dar en el blanco. Dijo que un asociador como la nuestra necesita del periodismo en toda y cada una de sus ramas. Pero reconozco, y ya son muchos años en los que yo he estado en contacto con periodistas, con reporteros, con directivos, con caricaturistas, con locutores, con gente que hace el periodismo. Y yo quiero aprovechar este momento con ustedes para decir, de verdad, México necesita de la profesión que ustedes desarrollen. La necesita porque no queremos nada más las expresiones o de felicidad cuando alguien recibe el premio nacional. O de dolor cuando hay que lamentar la muerte y la desaparición de un periodista que cumple con su tarea y que por eso es asesinado y muchas veces masacrado. Eso lo tenemos que seguir haciendo. Pero yo creo que los periodistas, y por eso dije y me referí a los profesionales, a los verdaderos periodistas, tienen que seguir expresando su voz y la de muchos de nosotros. Que nos damos cuenta cuando hay cosas de injusticia, cuando hay muertes prevenibles que se registran, cuando hay gente inocente en las prisiones o cuando hay culpables que están en libertad. Al referirse al premio, consideró que es preciso introducir cambios porque las cosas pueden mejorar. Pero dijo estar seguro que hoy es mejor que hace algunos años. La de ocho, Pumas va a ser campeón. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.